Cuando hablamos de psicópatas, vienen a nuestra mente imágenes de películas terroríficas en las que estos son protagonistas. Incluso los más conocedores de estos perfiles de personalidades tóxicas, se pueden imaginar al psicópata integrado que le hace la vida imposible a su familia mientras al resto de la sociedad le parece un hombre admirable. Sin embargo, hay algunos personajes admirados por todos que, escudados en el ejercicio de su profesión, cometen las mayores atrocidades sin que tengan que pagar por ello en ningún modo, sino más bien al contrario, son considerados casi héroes nacionales por su capacidad para enriquecerse a costa de la gente pobre. Debemos romper con el tópico alimentado por el imaginario popular, el cine, las series de televisión y algunas novelas negras, de que los psicópatas son sujetos con ojos de tiburón, que esconden un hacha tras su espalda y que cometen crímenes aberrantes. Hay psicópatas que jamás cometerán un crimen por el que vayan a ir a prisión, que viven totalmente integrados en la sociedad, que te harán vivir un infierno profesional o personal, que vacían a las personas por dentro o vacían sus cuentas corrientes. Estamos ante los psicópatas corporativos de éxito, delincuentes de cuello blanco e incluso líderes políticos y religiosos que pueden llegar a arruinar economías y sociedades enteras tomando decisiones totalmente alejadas de las emociones que no pueden sentirlas o del bienestar de terceros. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre un psicópata criminal y un psicópata integrado de cuello blanco está en las conductas que llevan a cabo, ya que ambos comparten la misma estructura emocional y de personalidad, encanto personal, locuacidad, manipulación, mentira patológica, falta de empatía, ausencia de miedo ante conductas arriesgadas, etc. El psicópata integrado es lo que hace a diario con las personas que le rodean, con todo su entorno. Son sus obras y sus actos los que hablan por él, no sus palabras. A ellos se les puede aplicar la frase que aparece recogida en El Príncipe, la obra de Nicolás Maquiavelo publicada en 1513, todos ven lo que aparentas, pocos advierten lo que eres. Esta obra es el precedente de los psicópatas que alcanzan el éxito en la política. Maquiavelo nos presenta a César Borgia como un hombre que alcanza el poder utilizando la intriga, el terror y la manipulación. Los psicópatas tienen la capacidad y la habilidad de controlar su entorno y para ello utilizan la manipulación y las mentiras que acompañan de una excelente imitación y simulación de aquellas emociones que ni tienen, ni entienden, ni sienten y de palabras que abren puertas. Dominan a la perfección el arte de la observación y tienen un olfato especial para encontrar a las víctimas adecuadas, además de tener una gran destreza para saber lo que la persona elegida necesita de modo que no duda en ofrecérselo. Somos objetos para ellos y se mueven por el puro egoísmo de modo que instrumentalizan a las personas para lograr sus fines, su bienestar, eligiendo a las personas que les son útiles y de las que pueden obtener beneficios, ya sean profesionales, académicos, sociales, mediáticos, etcétera. Estamos ante la maldad más insidiosa al ser simples peones en su tablero de pobreza, moviéndonos a su antojo y marcando en todo momento el ritmo sin que apenas nos demos cuenta. Estos hombres y mujeres mienten, engañan y manipulan con la única intención de beneficiarse, hacer daño y de provocar caos en las vidas de las personas que les rodean o en la sociedad. Hay entornos profesionales donde la psicopatía está socialmente aceptada no sólo como un comportamiento adecuado sino incluso deseable. En nuestra sociedad se tiende a valorar como beneficiosas determinadas aptitudes que tienen estos sujetos, llegando incluso en determinadas profesiones y puestos de trabajo a ser potenciadas como valores positivos. La combinación de determinadas conductas arriesgadas, la ausencia de remordimientos, su gran habilidad para manipular y el hecho de que la búsqueda de éxito a corto plazo pueden llevar a los psicópatas a una exitosa carrera delictiva, recordemos que son delincuentes de cuello blanco, o a una exitosa carrera en las finanzas o en los negocios. Lo que está haciendo nuestra sociedad es exaltar y valorar de modo positivo determinadas características de los psicópatas asociándolas al éxito y liderazgo profesional o político sin ser realmente conscientes de la peligrosidad social y a veces personal que pueden generar algunos de sus actos y de sus decisiones. Las profesiones que implican poder, autoridad, liderazgo, prestigio, alta reputación y una capacidad especial para tomar decisiones racionales alejadas de los sentimientos son donde podemos ver una mayor presencia de los psicópatas integrados de cuello blanco. Aunque parezca asombroso, en el mundo de la empresa abunda un tipo de personajes que no son lo que aparentan, pero se presentan con tanto arte que acaban atrayendo a sus redes a los incautos empresarios o clientes. Son los timadores, estafadores, trepas, vendehumos. Son individuos que conviven entre nosotros con una naturalidad aterradora haciéndose pasar por personas normales, encantadoras, convincentes y dotadas de un magnetismo que invita a confiar en ellas desde el primer momento. Son los llamados psicópatas de cuello blanco, un tipo de personas que carecen de los filtros o las restricciones que nos permiten a la mayoría convivir en un entorno de tranquilidad, confianza, presunción de bondad y armonía social. Pero en realidad, ¿cuál es la personalidad de estos psicópatas de cuello blanco? En primer lugar, son histriónicos. La personalidad histriónica se caracteriza principalmente por la teatralidad, la dramatización y por una excesiva demanda de atención de los demás. Las personas con este estilo de personalidad suelen buscar de forma incansable la aceptación, la admiración y la estima de los demás y para conseguirlo pueden hacer uso de estrategias de seducción o de victimismo. Su personalidad histriónica le hace ser un poco sobreactuado, muy insistente, habla rápido sin dejar apenas tiempo para hacer preguntas, las actitudes y signos externos de comportamiento suelen ser exagerados, pretenden no dejar espacio para pensar y siempre quieren llevar la iniciativa. En segundo lugar, son muy fríos emocionalmente. La ausencia de empatía hace que aún detectando las emociones ajenas muestren desinterés, ven a los demás como objetos para conseguir sus objetivos. Se les detecta cuando aparecen situaciones tensas emocionalmente y se muestran fríos y distantes. En tercer lugar, son narcisistas. Este punto es el que le da ese apego a su imagen. Muestran mucha seguridad en ellos mismos, a pesar de que es una máscara que en el fondo oculta timidez y baja autoestima. En lugar de pasar desapercibidos, se exponen hasta las máximas consecuencias. Son egocéntricos y hablan constantemente de sí mismos. Resultan tan atractivos socialmente que consiguen que se les perdonen algunas incongruencias. Es precisamente ese afán de protagonismo y de exposición de su perfección en cualquier situación lo que nos puede hacer sospechar. En cuarto lugar, nunca muestran arrepentimiento. Son incapaces de tener sentimientos de culpa ante los efectos devastadores de sus fechorías. Ni se arrepienten, ni sienten vergüenza, ni son detectados. Esta característica la consiguen por su capacidad increíble de racionalizar cualquier tipo de situación, por muy dolorosa, engañosa o delictiva que haya sido. En quinto lugar, son seductores. Saben transmitir todo su encanto y esta capacidad de seducción a través del lenguaje corporal, por eso son tan difíciles de detectar. Tienen muy bien ensayados los tips de autoridad. Ocultan el espacio que les rodea, gesticulan abiertamente, tienen carisma, se saben arrolladores y se ejercitan como tales. En sexto lugar, son extrovertidos. Son extrovertidos y cuentan con una gran red de contactos. Son ingeniosos y se expresan bien, así que son conversadores amenos, elocuentes, capaces de emitir respuestas rápidas y convincentes. Aparecen como personas inteligentes, con conocimientos en muchas materias, alguien de quien poder aprender. En séptimo lugar, carecen de empatía. Se camuflan con comportamientos aceptables, pero juegan a la autogratificación. Se excitan con ello y persiguen su propio objetivo sin importarles el daño que infringen. Carecen de implicación con los demás. No tienen en absoluto empatía. Es más, a menudo piensan que la culpa es de los otros por dejarse engañar. En octavo lugar, son mentirosos patológicos. Tienen facilidad de palabra y una tremenda capacidad de inventarse historias e improvisar argumentos para seguir dando consistencia a sus ficciones. Incluso, si son descubiertos, elaborarán razones convincentes para generar una duda razonable. Y en noveno y último lugar, son atractivos. Cuidan mucho su imagen y siempre llevan ropa elegante, de calidad, con un punto de modernidad. Tacones llamativos si son mujeres, accesorios coloridos, pañuelos en la solapa, gemelos modernos. Ese punto de osadía que le da un plus de seguridad, de aspiracionalidad y de marcatendencias que le granjea muchos admiradores. En resumen, los psicópatas no son sólo los que vemos en las películas. En nuestra vida diaria nos encontramos con muchos de ellos. Si has visto la película El lobo de Wall Street, la interpretación de Leonardo DiCaprio en el personaje de Jordan Belfort, corredor de bolsa que vive de engañar a gente pobre, refleja a la perfección el perfil psicológico del que estamos hablando. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.